Seamos valientes y proclamemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por visitar a esta su parroquia digital. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. Entonces, en este jueves 28 de octubre del 2021, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla a la Divina Misericordia. De manera especial, tengamos el ofrecimiento de esta coronilla por todos los sacerdotes, para que Dios los guarde siempre en él. Y también nos guarde a nosotros en rectitud de marcha, caminando con fe y confianza, sin miedo ni vacilación, porque estamos seguros de que nada nos puede dañar y que ninguna prisión hecha por manos o mentes humanas puede arrebatarnos nuestra libertad interior que Jesús nos ha dado. Antes de iniciar, permíteme contarte que hoy la iglesia venera a San Judas Tadeo, apóstol, es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que rezan con fe. En Alemania, Italia, América y muchos sitios más, tienen numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirables ayudas de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios más. Pedimos también por tus intenciones, las intenciones que nos han dejado en los comentarios, Por las necesidades de las personas que padecen el desempleo y las intenciones y necesidades de Leonor Martínez, María Martínez, Lore Guillén, Cristina Bautista, María Calero, María Vázquez, Ana Acosta, Araceli Aguirre, Marilú Montiel, Élsida Reyes, Marisela Rocha, Esther Hernández, Lilian Sánchez, Víctor Santos, Silvia Gómez, Carmen Gómez, Giovanni Miranda, Leticia Zamora, Vivi Osorio, Candy Calderón, Alfonso Cuevas y Agustina Gallegos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que con mucha devoción hagamos oración. Hermano y hermana, qué maravilloso es alabar a nuestro Señor, qué increíble es darle las gracias. Por eso vamos a rezar esta coronilla a la Divina Misericordia. Por favor, deja todos tus problemas a un lado, deja todas tus preocupaciones y dedícate en estos pequeños momentos para entregarle tu corazón a la Divina Misericordia. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Señor Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Y en estos momentos, oh Divina Misericordia, comienzo esta coronilla para pedirte, por favor, que atiendas las intenciones que hay en mi corazón. Tú eres Dios, tú eres poderoso, pero sobre todo eres mi Padre. Por eso, oh Divina Misericordia, ayúdame, por favor. Y en estos momentos, quédate a mi lado. Te lo pido con todo mi corazón. Escucha mi oración. Cuida de mi familia, en especial de mis hijos e hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres y de todas las personas maravillosas que tú has puesto a mi alrededor. Oh Divina Misericordia, gracias por escuchar esta coronilla. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y el alma y el alma y el alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu gracia inagotable, vuelve a nosotros tu misericordia y tu mirada bondadosa, y aumenta tu gran amor en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu divina voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Oh divina misericordia, aquí estoy dándote las gracias por estos momentos de oración. A partir de este instante, te consagro durante todo este día mi corazón, mis anhelos, mis ilusiones, con la gran confianza de que estando contigo, oh divina misericordia, alcanzaré el paraíso por toda la eternidad, y todo será maravilloso, y todo será más bonito. Gracias, divina misericordia, por escuchar mi oración. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Permíteme por favor darte la bendición. Te suplico que inclines tu cabeza, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Que la divina misericordia te cuide, hoy y siempre. Amén. Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti, y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén. Amén.